utilizando el puré de calabaza que hemos hecho en la anterior receta vamos a hacer ahora unos muffins de calabaza y salvado para eso vamos a necesitar 6 cucharadas de salvado de avena 3 cucharadas soperas de salvado de trigo una pizca de sal 2 cucharadas de sal de café de levadura en polvo una vez que tenemos mezclados los ingredientes secos vamos a mezclar ahora los líquidos 100 ml de leche desnatada 2 claras de huevo un huevo entero y por último edulcorante líquido mezclaremos ahora y volcaremos sobre ellos los ingredientes secos y por último añadiremos 2 cucharadas soperas de nuestro puré de calabaza con especias mezclamos todo una vez que tenemos nuestra pasta mezclada veis que es una crema espesa pero no seca la vamos a poner en molde de muffins para eso voy a utilizar este molde que ya conocéis de silicona pero lo que haré es colocarle dentro unas cápsulas de las de esta magdalena y repartiremos y repartiremos la mezcla en los huecos dependiendo del molde y de la cantidad de magdalenas que vayas a hacer en este caso yo voy a hacer 6 serán como unas 2 cucharadas y media para cada muffin a diferencia de lo que ocurre con las magdalenas en las que nunca vamos a llenar el molde de papel hasta el borde las magdalenas siempre se llenan 2 tercios de su capacidad aprovecharemos que tenemos los moldes dentro de este los moldes, las cápsulas de papel dentro de estos moldes de muffin para llenar bien las magdalenas hasta el borde esta pasta no va a subir tanto como una magdalena subirá un poquito pero no rebosará ¿de acuerdo? así que repartimos todo el contenido entre las cápsulas y ahora lo vamos a llevar al horno que teníamos precalentado a 180 grados entre unos 15 y unos 20 minutos depende del calor de nuestro horno la primera tanda que hagaremos la vigilaremos un poquito para que no se nos pase en cuanto haya crecido y haya formado una pequeña cúpula en la superficie de los muffins estarán listos para sacarlos del horno y dejarlos enfriar pasados 20 minutos comprobamos si los muffins están hechos clavando un palillo en el centro cuando salen completamente limpios estarán listos los sacamos dejamos en tibia en 4 o 5 minutos para no quedarnos los dedos y los sacamos a un plato a una rejilla y los bajamos que enfrien y aquí tenemos los muffins de calabaza a un plato no quedamos a un plato a un plato a un plato a un plato y aquí tenemos